La profesión de ser DJ no es solo tocar todos los fines de semana. Se requiere de conocimientos relacionados en técnica de mezcla, sonidos y géneros musicales, que se trabajan cada día. La pasión, vocación y la disciplina son la combinación que nos harán ser un artista integral. Mi nombre es Samantha Paul, DJ y productora musical, creadora de Magic Sound Podcast, directora de Global Dance Radio y trainer en técnica de mezcla con una trayectoria de 14 años en la escena DJ. Los géneros musicales que más manejo van ligados al house y sus subgéneros, como el deep house, el tech house, con una gran diversidad de curva musical, hacia otros géneros y subgéneros musicales, como el indie dance, el new disco, el melody techno, el techno, entre otros, transmitiendo diferentes sensaciones y sentimientos que van cambiando nuestro estado de ánimo en segundos. Como DJ profesional debemos tener la capacidad de leer al público y mantener el nivel de energía en la pista de baile, con diferentes ritmos y melodías. Esto va de la mano con el dominio de los equipos y el perfil artístico, que nos abrirán grandes oportunidades en el mundo DJ y poder explorar en eventos, festivales, agencias y sellos discográficos. En este curso de Lenar Music vas a aprender todo lo relacionado en técnica de mezcla, géneros musicales, ecualización y efectos, manejo de Rekordbox, para que puedas crear tus propias sesiones de DJ. Empezaremos por la historia del DJ que nos dará bases para poder diferenciar los géneros musicales, luego veremos la estructura de la canción, manejo de ciclos musicales y BPMs. Teniendo estas bases podemos avanzar a la realización de sets o sesiones donde utilizaremos Rekordbox que nos ayudará a tener un mejor orden en lo que queremos proyectar y transmitir en la pista de baile. Como proyecto final realizaremos un set que se subirán las diferentes plataformas de reproducción musical que te hará un plus a tu carrera artística. También tendrás una asesoría de imagen dependiendo tu estilo musical que irá desde la elección de tú acá, nombre artístico, logo y hasta cómo contactar agencias de booking, DJ y promotores artísticos. No necesitas conocimientos previos como nuestro curso es personalizado y presencial, te daremos las herramientas para que puedas entrar al universo del DJ como todo un profesional. Gracias. 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 Gracias.